Yo soy como chupa rosa que va probando de por el sol La vida y todas las flores para saber por ella mejor La vida y la linda rosa que ya han dulzado mi corazón La vida y la margarita que yo la quiero con gran pasión La quiero por linda flor, la quiero por su sabor La quiero por linda flor, la quiero por su sabor Yo soy como chupa rosa que va probando de flor en flor La vida y todas las flores para saber por ella mejor La vida y la linda rosa que ya han dulzado mi corazón La vida y la margarita que yo la quiero con gran pasión La quiero por linda flor, la quiero por su sabor La quiero por linda flor, la quiero por su sabor La quiero por linda flor, la quiero por su sabor La miel de ese girasol ya no se compara con esa flor Las flores son muy hermosas y muy bonitas con su color La miel de ese girasol ya no se compara con esa flor Las flores son muy hermosas y muy bonitas con su color La tierra polina flor, la tierra por su sabor La tierra piangeta Las flores son muy hermosas y muy hermosas